Integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal aprobaron por unanimidad otorgar la donación de tres bienes inmuebles del patrimonio estatal en favor de la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo que se impulsarán desarrollos educativos para Yucatán. El primero en el municipio de Ucú tendrá una inversión de 450 millones de pesos para la creación de una unidad de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. El segundo en Mérida tendrá una inversión de 80 millones de pesos para instalar el Museo de la Luz, Espacio Temático, Científico y Artístico, y el último también en la capital yucateca para que el gobierno estatal le entregue a la UNAM las instalaciones del ex hospital Rendón Peniche para que ya no esté encomodado y sea donado de manera permanente. También se aprobó por unanimidad penalizar la pornovenganza, delito que se aplicará para quien revele, publique, difunda o exhiba contenido erótico, sexual o pornográfico obtenido con el consentimiento de otra persona a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio. Notivision.